La actividad contó con la presencia de diferentes brigadas ecologistas de esta entidad oriental. Nosotros hoy aquí como organización ambiental está aportando nuestro granito de arena a lo que es la conservación del medio ambiente. Esta actividad se está realizando en varias zonas del estado, como a nivel nacional, igual que a nivel mundial se celebra esta fecha porque es una fecha que nosotros como humanidad estamos dándole pues lo que es un stop a lo que son los desechos sólidos. El día de hoy estamos presentes aquí en el paseo de la Cruz y el Mar con el confundamiento, la prevención del delito, la coordinación estatal de desarme, igualmente con las brigadas Aún Hay Tiempo, la brigada Turimiquire, la brigada Alto Huayca, entre otras, celebrando, conmemorando el Día Internacional del Reciclaje. Un día que como sabemos es importante ya que la tierra como tal necesita nuestro apoyo y no hay otra forma más directa sino impulsar el reciclaje. Nosotros quienes manifestamos y articulamos desde las bases sociales con los movimientos ambientalistas, con esta hermosa muchachada vamos a seguir trabajando en función del ambiente. Movimientos ambientalistas tienen como tarea seguir impulsando el reciclaje para conservar nuestro planeta. Desde el estado de Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular.